Hola amigos, ¿sabéis que también podemos leer por las orejas? No, no se me ha ido la olla, os hablo de los audiocuentos, una actividad súper divertida que además nos aporta un montón de beneficios. Y hoy viene a demostrarlo el Colegio Los Ángeles de Palma Palmilla, que viene a visitar la radio para grabar su propio audiocuento, como unos profesionales. ¿Te lo vas a perder? Por fin tenemos con nosotros a los alumnos de quinto de primaria del Colegio Los Ángeles de Palma Palmilla, que han venido llenos de ilusión a grabar el audiocuento La Fiesta de los Deberes, una historia que nos recuerda lo importante que es ayudarnos de la originalidad, la creatividad y el juego para automotivarnos y realizar tareas que requieren de mayor esfuerzo, como los deberes del cole. Para ello, van a utilizar un estudio de radio profesional, donde aprenden un montón de habilidades técnicas y comunicativas, como el uso de los micrófonos, de la mesa de mezclas, además de controlar su voz y darle un sentido interpretativo al texto. ¡Uy! Pero, ¿qué veo por aquí? Vaya, parecen que algunos alumnos han venido vestidos de verde y a la hora de utilizar el croma les ha dado algunos fallos. ¿Veis cómo se refleja el fondo en su ropa? Por eso nunca debéis utilizar el color verde cuando vayáis a grabar un vídeo con el croma. La actividad del audiocuento proporciona un montón de beneficios en los niños y niñas. ¿Sabías que tanto si leemos por los ojos como por los oídos se activan las mismas partes de nuestro cerebro? Y no solo eso, además nos ayuda al desarrollo emocional y social, porque los audiolibros enseñan a percibir y diferenciar las diversas emociones de una misma voz. Enfado, tristeza, alegría, y nos permite reconocer las emociones de uno mismo y las de los demás. Y en cuanto terminaban, los ejesos pagaban el celoso. ¿Quién ganaba? Tenía el derecho a incluir sus dibujitos en el cuaderno. Se acabó lleno de borros, de paracanamel y caravanes. Uno de los puntos fuertes del audiocuento es la estimulación de la imaginación, ya que los niños se convierten en actores de su propia historia y tienen que desarrollar el escenario del relato en sus mentes. Y esto a su vez potencia la capacidad de escucha y de atención. Mirad, hoy hemos podido viajar a Disneyland París, al estadio de los Lakers, a ver la aurora boreal en Laponia o incluso a una playa de Cancún en México. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Los niños lo han pasado increíble! En definitiva, podemos decir que la actividad del audiocuento crea mejores lectores y que nos aporta un montón de competencias lingüísticas y mediáticas. Si tú también quieres grabar tu audiocuento o presentar tu propio proyecto escolar a color comunitaria, contáctanos en el 656 60 85 14. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video